La otra feina su última campeona, una chocada del Parque Aleón, no contra mí esta vela abrenota, no contra mí per combinación. Este es el centro y sol ayer al arte, la refugio yo va a descargar, el termente que me las cubía, la punta es la mía de mis marines, el riba y el miabunga te costé, un en man en baro de frasco, el riba y el miabunga te costé, la suñada fue entre los brazos, a la palla y la vera giaca, y a la tinta y el peor cajón, esta es la piazna de mi chapa y cora, se sienta ya fami y duegros così. Esta es la piazna de mi chapa y cora, se sienta ya fami y duegros così. La piazna de mi chapa y cora, se sienta ya fami y duegros así. La piazna de mi chapa y cora, se sienta ya fami y duegros así. La piazna de mi chapa y cora, se sienta ya fami y duegros así. La piazna de mi chapa y el miabunga te costé, se sienta ya fami y duegros así. La piazna de mi chapa y duegros así. La piazna de mi chapa y duegros así. La piazna de mi chapa y cora, se sienta ya fami y duegros así. La piazna de mi chapa y cora, se sienta ya fami y duegros así. La piazna de mi chapa y cora, se sienta ya fami y duegros así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!